Antes de que Lil Peep sacara canciones como Ben Struck, White Wine y Awful Things Antes de explotar en Soundcloud y en Youtube con millones de reproducciones en sus canciones incluyendo una cifra impresionante de 12 millones de visitas en el video musical Ben Struck al momento de esta grabación Antes de que saliera con Bella Thorne Antes de que Pitchfork lo llamara el futuro del emo Antes de que el joven artista falleciera trágicamente el 15 de noviembre de 2017 Lil Peep creció como un marginado social que odiaba la escuela y se saltaba a clases para pasar horas enteras solo en su habitación Comenzó a escuchar artistas de punk y rap en Youtube y Soundcloud En poco tiempo se sentía inspirado para crear su propia música con un micrófono de 200 dólares una Mac y el programa GarageBand Con estas simples herramientas Lil Peep grabó su sonido único que atraería fanáticos de todo el mundo Lil Peep estaba logrando abrirse un camino en la música pero lamentablemente su depresión y el consumo de drogas continuaron atormentándolo a lo largo de su corta vida Hola mi nombre es Ailed y esto es antes de que murieran documentando la vida y carrera de Lil Peep antes de su trágico fallecimiento Si este video les gustó denle like, compártanlo y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quien que hable en los próximos videos Y siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios El nombre real de Lil Peep es Gustave R y nació el 1 de noviembre de 1996 Aunque Pitchfork afirma que es oriundo de Pensilvania Gustave pasó la mayor parte de su infancia en la costa sur de Long Island, Nueva York En lo que cariñosamente llamó los suburbios más jodidos de la historia La madre de Lil Peep es de ascendencia irlandesa y alemana mientras que su padre es de ascendencia sueca y alemana Su madre es maestra de primer grado, su abuelo es profesor en Harvard mientras que su padre es profesor en Hofstra Gustave creció con su hermano mayor y sus padres hasta los 14 años En ese momento su padre abandonó a la familia y después de eso Peep nunca volvió a hablar con él A pesar de crecer en una familia de maestros, Gustave nunca estuvo particularmente interesado en la educación Su preparatoria era de puertas cerradas así que para saltarse clases, cosa que hacía frecuentemente Gustave saltaba una valla de 20 pies y huía de las guardias de seguridad que cuidaban la escuela Además de odiar la escuela, a Gustave tampoco le gustaban sus compañeros de clase y de hecho le diría Fader Eran como los estereotipos escolares de las películas, es difícil encontrar personas con las que compaginar Después de que Gustave abandonara la preparatoria continuó su educación a través de un curso de computación El cual le pedía solo un ensayo por semana Su madre sería quien terminaría escribiendo estos ensayos para él pero finalmente obtendría su diploma Durante este tiempo Lil Peep pasaba mucho tiempo a solas en su habitación escuchando música punk y rap Sufría de depresión y pensamientos suicidas, demonios con los que continuaría luchando por el resto de su vida Pero según él, el internet y el rap underground lo salvaron en ese momento Gustave comenzó a escuchar artistas underground en Soundcloud y YouTube Lo que lo inspiró a intentar hacerlo él mismo Compró un micrófono de 200 dólares y comenzó a grabarse en su macbook La misma computadora que usaría por el resto de su vida Y para la producción utilizó el programa GarageBand Originalmente creó su cuenta de YouTube en 2013 Pero su video más antiguo todavía disponible en su canal es de 2016 Y su canción de Soundcloud más antigua es de 2015 Ese año tenía 19 años Así que sus primeras canciones producidas por él probablemente han sido borradas de internet Su canción más antigua disponible es The Inks producida por Griff Pero unos meses después de publicar sus primeras canciones en línea Comenzó a recibir miles de reproducciones Este fue el primer destello de esperanza para Gustave de que podía tener un futuro en la música En cuanto a la escuela, bueno, eso no iba tan bien Se inscribió en una universidad pública local en línea Pero no hace falta decir que no le interesaba y se saldría después de un solo semestre Lo único que realmente llamaba su atención era su carrera musical Como le dijo a Pitchfork La escuela fue obligada todo el tiempo Ahora es evidente que nunca fue muy necesaria Para perseguir sus ambiciones, Lil Peep se mudó a Los Ángeles Con la esperanza de pagar el alquiler con su carrera de rap de Soundcloud Tenía una docena de roomies en su departamento de Skid Row Pero aún así su música no pagaba las cuentas Situación que le obligó a regresar a Long Island Pero en poco tiempo regresaría a Los Ángeles Donde continuaría residiendo hasta hace poco con su novia Laila En 2015 Lil Peep lanzó sus dos primeros mixtapes Lil Peep Part 1 y Leep Forever y su obra extendida Feels En 2016 lanzaría cuatro nuevos EP's Vértigo, California Girls, Teen Romance y Castles Así como dos mixtapes Cry Baby y su innovador proyecto Hellboy Para entonces ya había hecho equipo con artistas como J Green y Ghost Main Para formar el colectivo de esquema Posey Habían comenzado a trabajar juntos mientras Pip todavía estaba en la preparatoria Pero en abril de 2016 el grupo se disolvió después de una ruptura pública en Twitter Después de esta pelea Lil Peep se uniría a God Boy Click Con artistas como Lil Tracy, Cold Heart, Dopes y J.P. Dream Thug En 2017 Lil Peep sacaría Castles 2 y se mudó a Londres, Inglaterra Donde terminó su álbum debut Come Over When You're Sober Parte 1 El álbum fue lanzado este año y presenta algunas de sus canciones más populares Como Problems, Awful Things y Ben Struck En agosto de 2017 Pip anunciaría su bisexualidad en Twitter Lil Peep mantendría una relación cercana con su madre durante toda su vida Aunque ella nunca fue capaz de persuadirlo para que abandonara sus hábitos más peligrosos Lil Peep usaba cocaína, molly, heroína y Xanax Incluso antes de su reciente y trágica muerte habían señales de que su abuso de drogas se estaba descontrolando En febrero de 2017 tuiteó Soy un adicto a las drogas deprimido y me estoy acercando a mi punto de ruptura Todo lo que amo está desapareciendo A pesar de esto continuó siendo un artista productivo y hacía giras para su creciente legión de admiradores En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Lil Peep envió un video mensaje a sus fanáticos en el paso Diciéndoles que los vería esa noche En el video también menciona las drogas que acababa de tomar Solo unas horas después, el 15 de noviembre de 2017, Lil Peep falleció Tenía solo 21 años de edad Su gerente, Chase Ortega, dio la noticia a través de Twitter y dijo Había estado esperando esta llamada por un año Chingada madre Numerosos compañeros del medio artístico le rindieron homenaje a Lil Peep a través de las redes sociales Diplo tuiteó Peep tenía mucho más que hacer, él me inspiraba constantemente Post Malone dirigió su mensaje a Peep y escribió En el corto tiempo que te conocí, fuiste un gran amigo para mí y una gran persona Tu música cambió el mundo y nunca volverá a ser lo mismo Te amo amigo, para siempre Bella Thorne se dirigió a los fanáticos de Peep diciendo Ustedes saben lo talentoso que era Ustedes saben lo bueno que era Bueno, era aún más grandioso como persona Sarah Stenet, directora ejecutiva de First Access Entertainment Que se asoció con Peep a principios de 2016 Publicó una declaración sobre su muerte y dijo He hablado con su madre y ella me pidió que transmitiera que está muy, muy orgullosa de él Y de todo lo que pudo lograr en su corta vida Ella está realmente agradecida con los fanáticos y las personas que lo han apoyado y querido En cuanto al resto de la historia, bueno El recuerdo de Little Peep vive en sus amigos, su familia, sus fanáticos y su música Esto fue Antes de que murieran Gracias por haber visto el video Si les gustó déjenmelo saber con sus likes También compartanlo y suscríbanse al canal Chequen las recomendaciones que les pongo por aquí abajo Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos También siéntanse libres de dejar sus condolencias en la parte de los comentarios Porque pues es muy reciente el fallecimiento de este artista Así es que escriban lo que ustedes sientan Porque a veces es bonito honrar a los artistas de esta manera Bueno, les mando besos y saludos a todos Bye